Mi nombre no importa, mi vida no es importante, mi alma es lo que entrego, la música es mi talante. No hace falta que alguien lo sepa, mejor así si soy desconocido, es quien me escucha, el que lo debe saber, es mi canción, lo que debe conocer. Mi fama, mi rostro, a nadie le importa, lo que sí pido es que le importen mis historias, lo que sí deseo es que le vibren mis músicas, cada rima y cada estrofa salen de mi alma. Mis sueños están repartidos por rincones de mi mente, las palabras se van reuniendo, nacen poemas, de repente. Y si ahora estás escuchando estos versos que ahora suenan, deseo que ellos te hagan vibrar, que te lleguen muy dentro mi cantar. Mi nombre no importa, mi vida no es importante, mi alma es lo que entrego, la música es mi talante.